cómo están mis queridos amigos ya aquí de regreso al canal y quiero primero bueno pedir disculpas porque estuve mucho mucho tiempo sin postear ningún vídeo pero lo que pasó es lo siguiente no sé si recuerdan en el último vídeo les estuve hablando que estaba ya retirándome saliendo del negocio y así lo hice ya vendí el camión salí de la corporación ya me retiré completamente de los camiones y me fui con mi familia a unas largas y exquisitas vacaciones que les quiero recomendar a todos ustedes todos los lugares donde estuve porque es muy interesante lugares que quizás ustedes no conozcan y que piensen que son muy caros y no es así unas playas fantásticas lugares espectaculares estuve también por otros países y unas vacaciones espectaculares así que estén conectados y recuerden suscribirse al canal para que puedan ver todos estos vídeos hoy quería hablar rápidamente antes de caer en el tema de lo del camión otra vez y lo que hice lo que vendí todos estos vídeos quería hablarles de algo que yo tenía pendiente antes de irme de vacaciones quiero primeramente decirles que esta compañía a mí no me paga absolutamente un centavo ellos me mandaron el producto para hacer la revisión y yo estoy haciendo mi sincera revisión de este cable ustedes van a decir hay un cable bueno estamos hablando de los de las cámaras de arlo pro y arlo pro 2 ustedes saben que estas cámaras son fantásticas yo las he recomendado en otros vídeos anteriores porque son fantásticas porque tienen una calidad espectacular porque no necesitan ningún tipo de cable no necesitan cable para la corriente no necesitan cable para transmitir porque transmiten a través de wifi como dije una imagen espectacular buenísima se conectan te puedes conectar con tu teléfono en cualquier parte del mundo y ver tus cámaras en fin son fantásticas yo estas cámaras me encantan tengo seis cámaras de esta tengo tres en el frente una en el backyard y a los lados también de la casa y las uso mucho son fantásticas voy a estar poniendo otro vídeo con referencia a lo fácil que es usar esta cámara lo conveniente que son estas cámaras que las puedes colocar en cualquier lugar donde tú quieras para captar ciertos movimientos o preocupaciones que tú tengas como por ejemplo yo antes de irme de vacaciones tenía preocupación que en la parte de atrás como mi casa va al mar hay agua pues en estos lugares siempre pueden haber ratones y bueno ahí están viendo ustedes las imágenes pude colocar la cámara y vengo con otro vídeo hablando de cómo pude electrocutar con corriente todas estas ratas así que no se desconecten con este sea al canal suscríbase y vamos de vuelta a hablar del asunto estas cámaras como trabajan con baterías necesitan ser recargadas yo sé que muchas personas me han estado escribiendo me han dicho david yo he tenido problemas con esa cámara la conexión yo he tenido problemas con las baterías yo tengo que decirles que si ustedes ven mis vídeos yo llevo muchos años con usando este tipo de cámara y yo tengo que decirles que de las seis o siete cámaras porque una se la di a un familiar de las siete cámaras jamás jamás yo he tenido un problema con estas cámaras esta compañía a mí tampoco me paga yo estoy simplemente dándoles mis opiniones yo sé que hay cosas que vienen defectuosas pero lo que deben hacer es contactarse con la compañía hablarles en el costum ser porque tiene un buen costum service de su problema y seguramente les van a ayudar este estas cámaras vienen con como les dije con una batería que tienen que recargar cómo se recargan bueno a través de un micro usb un cable que viene incluido con la cámara que es este que está aquí entonces pueden ver las dos las dos puntos del cable yo lo puedo estirar con mis manos porque solamente tienen 6 pies solamente 6 pies de distancia ese es el cable que viene incluido toma tiempo porque es un cargador usb no es un quick charge es un cargador regular el cable es bastante duro y bien corto pero es el cable que viene con las baterías lo conveniente de este cable una de las cosas que tienen es que es un cable de 16 se acuerdan que el cable que viene con esta cámara es de 6 pie bueno este es de 16 pies no les estoy mintiendo miren aquí está la puta miren esto miren esto 16 pies eso me permite a mí no tener que bajar la cámara para recargarla utilizar el cable es bien pero bien sencillo simplemente tomas la cámara abres la parte de atrás donde va la conexión del cable y simplemente conectamos el cable tomamos ahora el adaptador de la pared conectamos el cable usb y ustedes pueden ver que es de carga rápida lo conectamos a la pared igual a ahí tienes a tu cámara funcionando todo el tiempo que este cable esté conectado a la pared esta es una escena de una parte de mi cocina es un cielo bastante alto y ustedes pueden ver que si yo quisiera utilizar el cable original para tener la cámara conectada todo el tiempo pues con este cable original es imposible otra de las cosas que quería enseñarles de este escala original a diferencia ustedes pueden ver que es un cable recto a diferencia de este cable de la compañía langmo que es un cable con un ángulo de 75 grados que nos va a permitir poner la cámara a la pared sin ningún tipo de problema a diferencia del otro aquí ustedes pueden ver ahora a la cámara con el usando el cable del langmo conectada a la pared porque tiene 16 pies de largo y ahí todavía me sobra cable debo decir también que este cable es waterproof así que lo pueden usar también en exteriores que tiene una cobertura de silicón que no va a permitir que el agua penetre pues bien señores ese es mi recomendación aquí está la cajita donde viene voy a poner la descripción debajo de este vídeo ahí ustedes pueden ver la cajita es bien sencilla solamente trae el adaptador de la pared viene con estos plastiquitos por si ustedes quieren pegar la si ustedes quieren pegar el cable a la pared o algo así para que no esté colgando viene incluido estos pequeños plastiquitos y bueno las instrucciones pues bien sencilla en la parte detrás de la cámara ahí están porque son una dos y tres bien sencilla abren la cámara conectan el cable y lo conectan a la pared así de sencillo es el funcionamiento de este cable que les va a ayudar muchísimo si ustedes tienen cámaras arlo pro y arlo pro 2 recuerden que no es para las primeras cámaras arlo estas son este cable va a trabajar para las arlo pro y arlo pro 2 bueno señores ese es mi pequeño videito en el día de hoy que quería recomendarles este cable porque tenía mucho tiempo que esta compañía me había mandado este cable y yo quería hablarles a ustedes porque lo utilicé y es fantástico así que se los recomiendo y recuérdense debajo del vídeo va a estar toda la descripción de este cable donde lo pueden conseguir donde lo pueden comprar recuerden siempre mirar en la descripción debajo del vídeo que ahí siempre pongo toda la información que usted necesita este recuerden también debajo del vídeo suscribirse al canal si no se ha suscrito para seguir viendo todos estos vídeos recuerden el vídeo de las ratas que va a estar muy pero que muy interesante fue captado con este tipo de cámaras y también muchos lugares donde estuve que les quiero recomendar yo soy davidson esto es lo recomiendo nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias se les quiere bye bye y